Oh, 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 yeah, we are one Seguinos en Toronto 2015, nos vemos en Jamos de Primera Y tantas veces te dijimos que sea Río, ya es Río, los dos equipos en los Juegos Olímpicos, querido Teo Ya está, podemos decir, misión cumplida después de haber tenido semejante susto, innecesario susto frente a Uruguay hoy, ¿no? Innecesario, totalmente innecesario un partido que se le complica a la Argentina por la Argentina Lo mismo que decíamos de la garra en los partidos previos, depende más de lo que hiciera el equipo que lo que haga el equipo contrario Bueno, en este caso se enroscó, Argentina se enroscó, no encontró, se puso fastidioso En algunos momentos no acertamos en los lanzamientos al arco Y eso hizo que cada vez empezáramos a protestar, incluso protestándole a los árbitros sanciones que en otro partido hubiese sido siga, siga Hay que decir que Uruguay no es que pegó, porque por ahí alguien que no vio el partido dice, bueno, la típica garra charrúa que te manda para atrás Que se carga de faltas, que te amilana un poquito, pero esto no pasó, Uruguay jugó un partido muy tranquilo Realmente sabiéndose en algún punto, con todo respeto, actor de reparto, que no tenía quizá chance a priori de jugar contra la Argentina Y eso le terminó jugando a favor, ¿no? Sí, un partido donde destacaron las defensas claramente, un 7 a 7 en 30 minutos de juego en este nivel Claramente destacaron las defensas y sobre todo los dos arqueros Tanto Adler para el conjunto charrúa, como Matías Jules para el argentino Fueron descollantes, no solo en la primera parte, sino también en la segunda E hicieron que solo al minuto 25, quizás un poquito menos, al minuto 20 de la segunda parte Se desatascara finalmente el partido para los gladiadores Y cumplir el primer objetivo que era clasificar a Río Grandes figuras en Matías Jules, ya lo dijo Teo Y el eje entre Sebastián Simonet y Gonzalo Carú Lo que más destaco de Seba es que tuvo la lucidez para no atraparse con el resto del equipo Entendió lo que estaba pasando, entendió lo que necesitaba el equipo Empezó a jugar en ese eje con Gonzalo Carú Que sacó petróleo de cualquier cosa que le tiraban Hizo el típico 2 contra 2, abriendo juego hacia su punto fuerte Y aprovechando que hiciera la defensa Cuando la defensa le salía un poquito, pum, se la bajaba a Gonzalo Cuando la defensa se quedaba, pum, se la mandaba guardar a Adler Con eso, tan sencillo como eso, y ajustando después un poquito la defensa Argentina le alcanzó, le sobró para llevarse esta semifinal Y pensar en el sábado, en el enfrentamiento contra Brasil Hablando de las figuras, hablaste con dos de ellas, ¿no? Sí, con Gonzalo y con Sebastián Y a los dos les pregunté, bueno, ¿por dónde filtraron esas pelotas? Porque era imposible pensando en el eje central de la defensa charrúa Por lo grandote, por la experiencia que tienen Porque son dos de los pilares del equipo de Botejara Veamos qué dicen Bueno, Gonzalo, volvió el alma al cuerpo, ¿no? Un primer tiempo de espanto, pero finalmente estamos en Río 2016 Sí, como decía, no podíamos entrar en partidos Se nos iban gol a gol No nos podíamos meter goles, ¿no? Creo que tuvimos 25 situaciones, no podíamos meter la pelota Se nos pusieron 7-2 arriba Y bueno, creo que hicimos los 20 minutos más espantosos en mucho tiempo El arquero de ellos atajó una locura A nosotros no vino bien Mati, que también paró una barbaridad Pero bueno, nos supimos reponer Y creo que hicimos un gran segundo tiempo Se complica cuando el otro equipo hace los ataques tan largos Ustedes entran en defensa Pero bueno, nosotros creo que el mayor problema que tuvimos Fue que en ataque no podíamos meterla Teníamos situaciones tanto de penal como de tiro de extremo, tiro de pivote Que no querían entrar Y bueno, sufrimos, pero ganamos Y los partidos hay que ganar Ahora, explícame cómo hacés para recibir Entre Cancio y Méndez Dos baluartes de la defensa charrúa Sin embargo, Seba encontró infinidad de situaciones para habilitarte Y sacar, digamos, cargar al equipo rival de exclusiones Y sobre todo, cuando no podías lanzar Sacar penales y penales Sí, por lo general el juego pasa por todos lados Cuando tenés a Diego No hace falta buscar otra cosa prácticamente Porque te abre la defensa Y termina entrando Pizarro solo Vieira solo, Miguel, el que sea Esta vez no se dio Seba jugó un partidazo Se puso el equipo del hombro Y lo hizo lo que tenía que hacer, abrirme Dejarme unos contra uno Y si tenés, con los pivote Si lo dejas uno contra uno El pivote tiene que girar Tiene que hacer penal, dos minutos, lo que sea Y si no hubiese estado yo Hubiese estado el gordo Y nada, no sé si me hicieron siete penales Ocho penales, seis penales No quería entrar Pablo en un momento me decía Portela me decía Está bien los penales Pero empecé a meterla Y le decía, no puedo agarrarla A último momento me tocaba en la mano Me tocaba en el brazo Pero bueno, lo importante era ganar Cuando Seba no la podía meter Me la bajaba a mí Funciona esa conexión muy bien Para mí, jugar con un tipo como Seba O mismo cuando está Juanpi también Que tiene mucha capacidad de pase Con el pivote Es muy lindo Porque al final lo único que tenés que hacer Es preocuparte por el tuyo Y recibir la pelota Que es lo que tenemos Estamos para eso Para el trabajo deslucido El sábado, Brasil Un nuevo enfrentamiento con Brasil ¿Cómo vivís ese partido? Bueno, como decís El primer objetivo Y el objetivo grande Era llegar a los Juegos Sabíamos que una vez que estábamos En los Juegos Lo normal iba a ser una final con Brasil Y nosotros queremos ganarle a Brasil Queremos volver a ser los mejores de América Sabemos que va a ser un partido Ojalá no salga como en Canelones Que ganamos con tranquilidad Pero bueno Nos imaginamos que igual que ellos Un partido gol a gol Muy disputado Lo bueno es que creo que los dos equipos Juegan con la tranquilidad Ya están en los Juegos Olímpicos Que es la primera vez que pasa Y ojalá gane el mejor Y ojalá seamos nosotros Finalmente no van solo a Río La garra clasificó Parecía que no Pero finalmente están Sí Fue muy lindo Sobre todo por lo que habían sufrido Después del partido de Cuba Estaba muy mal Como es lógico Creo que nosotros en la tribuna También estábamos mal Porque las ves llorar Las ves sufrir Y nada Aprovecharon ese momento Aprovecharon el partido Creo que era con Chile Aprovecharon que Uruguay Dio el batacazo Y la felicito Y bueno Habla bien de De Jambor Argentino Que se está creciendo Y que con la ayuda de De Lenar El deporte argentino Está creciendo Está creciendo mucho Y bueno A veces igual no se ve No sé cómo va a terminar el medallero Pero bueno Se ve que claramente El deportista argentino Está mejor que Que hace unos años Que bueno Conseguir giras Conseguir pelotas Conseguir Concentraciones Era prácticamente imposible Y hoy en día Gracias a A Lenar Y bueno Obviamente a la Confederación Argentina Y la Secretaría de Deportes El deporte crece Y estamos ahí Los dos equipos Luchando por Por la medalla de oro Porque bueno Al final Brasil en mujeres Es campeona del mundo Pero bueno Si están acá Llegan a los Juegos Olímpicos Porque no pueden dar El batacazo Y ojalá Esta vez en los Juegos Seamos los dos Con la medalla de oro Y podamos disfrutar De estar En lo más arriba del podio Bueno Seba Se sufrió Sobre todo en la primera parte Pero el primer objetivo Está cumplido Sí Se cumplió el objetivo Obviamente no No era la forma en que queríamos Queremos jugar bien Y llegar bien a la final Seguir manteniendo el nivel De todo el torneo Pero bueno A veces hay que llegar así A veces hay que ir perdiendo Por 5 Para terminar ganando Por 7, 8 Y bueno Se dio así No era lo que queríamos Entramos desconcentrados Creo que se dio Y nada Ya estamos en la final Estamos en Río Y es a donde queríamos estar Con Diego Un poco tocado En su mano derecha Vos asumiste la responsabilidad Hiciste los goles De tu hermano Y los tuyos Sí, no Generalmente mi rol No es tan de lanzador Tan de goleador Sino hacer jugar un poco más Al equipo Pero bueno Veía que no salían las cosas Obviamente a mí tampoco En el primero me salieron Tiré dos tiros afuera Y bueno Pero asumí Obviamente Creo que ya tengo un peso En el equipo Como para asumirlo Y me salieron bien las cosas No, tampoco es que me salen así Todos los días Pero bueno Hoy salieron por suerte Ahora ¿Por dónde le filtrabas Las pelotas Al capitán A Gonzalo Caru Estando Cancio Y Méndez Dos Baluarte De la defensa uruguaya Ah, yo sé que a Gonzalo Le tira un melón Y lo agarra Así que Que bueno Era un poco fijar Al tercero Al par Y que me salga un poco Y tirársela Obviamente ya después Empezaron a cerrar Y fue cuando yo empecé A tirar más de afuera Pero bueno Eso es También un poco Ver el juego Creo que lo supimos ver Y lo encontramos bien ahí La beta Partido La final El segundo gran objetivo Es llevarse la dorada Brasil en frente Sí Un clásico Una final Un oro panamericano Así que bueno Creo que no vale nada Hasta lo que llegamos acá Por más hayamos jugado bien Mal Lo que sea Así que nada Es un partido aparte Es una final Es un clásico Y nos encanta jugarlos Así que acá estamos Se lo preguntaba Gonzalo Te lo pregunto a vos Esta vez no van solos Van a Río Con la garra Sí Una alegría enorme Obviamente todos Después del partido de Cuba Estamos muy tristes por ellas Mismo ellas Las veíamos en la villa Destrozadas Y bueno Creo que las vueltas de destino Ayudaron un poco Y bueno Hoy el Humble Tiene dos representantes En las Olimpiadas Creo que Muy pocas veces En el futuro Se va a volver a dar Y bueno Ojalá se disfrute Y se tenga conciencia De lo que es esto De lo importante Que el Humble Este presente en una Olimpiada Bueno lo dejamos aparte A nuestro amigo Gastón Rudich Con quien compartimos La cobertura En el Mundial de Qatar Ahora jugando para la Celeste Que incómodo habrá sido Para Rudich Pensar Que si Uruguay Mantenía ese nivel Y que Argentina No se destrababa Hasta podía dejar Afuera Argentina En los Juegos Olímpicos Un delirio Imaginate Final de partido Empatado Y una habilitación A Gastón Solo en el pivote Frente a Matías O frente al Negro Que hubiese pasado Pero bueno Por suerte Disfrutando Gastón De este momento Ya nos dijo Que era El sábado Su último partido Y bueno Se disputa Nada más ni a menos Que una medalla Que mirando un poco El medallero De la delegación Charrúa Bien le vendría Esta de bronce Y ojo que Chile Llega con sus dos figuras Tocadas Ojo con Oneto Que tiene el hombro muy mal Ojo con Salinas Y su tobillo Estamos hablando Del ancho de espada Y del ancho de basto De Chile Si Uruguay le quiere Sacar el lugar En el podio Si le quiere sacar El bronce Es ahora Ahora o nunca Si no olvidemos Que Uruguay En el Panamericano Que organizaron En Canelones Estuvo ahí A nada A minutos De clasificar Al mundial De Catar Y que llevando Un partido De 4 o 5 goles Finalmente Se lo llevó El equipo De Capurro La selección de Chile En los últimos minutos Yo creo que es un partido Parejo Dependerá Vos lo decís Que pasa con los Con los anchos de espada Y de basto Con Oneto Y Salinas Si no son de la partida Yo creo que Uruguay Tiene muchas chances De llevarse Esta presea Tan ansiada A ver Rudich Bueno Gastón Una nueva semifinal Con Argentina En esta ocasión Le pusieron emoción Al partido Si la verdad Que se defendió Bastante bien Y tuvimos una tarde De Manuel Brillante Manuel Atler Que permitió Que estuviéramos En partido Más de lo que habíamos Pensado Habíamos planificado Sabíamos que Era un partido Que teníamos que apelar A que haya un goleo bajo A jugar muy largo Los ataques posicionales Tratar de tener Pocas pérdidas Porque con Brasil Habíamos jugado 40 minutos bárbaros Estábamos a 4 goles Y ellos en 10 minutos Nos desarmaron de contra Y sobre todo En defensa Tratar de no De no padecer exclusiones Que bueno Estuvieron Y en esos momentos Es difícil poder ajustar Las marcas Y Argentina terminaba Convirtiendo ¿Cómo pensar un partido Teniendo en cuenta Que de perder En 48 horas Tenés la lucha Por las medallas Poner todo hoy Reservar algo Para el sábado ¿Cuál fue la idea Del técnico? La filosofía de Jorge Es siempre la misma Es hacer foco En donde sabemos Que tenemos que hacer foco Sabíamos que Argentina Era superior Sabíamos que Iba a apretar El acelerador En algún momento Iba a poder hacer Una diferencia Pero nuestro propio Objetivo Era tratar de que Esa diferencia Sea chica Creo que Eso marca crecimiento En los equipos Y con Brasil Se nos desbarató El otro día En 15 minutos Y queríamos que no pase Vuelta con Argentina Después nada Jugamos igual siempre Con mucha rotación Es una característica Del equipo Y una filosofía de Jorge De tratar de estar centrados Y concentrados En esas pocas cosas Que hacemos Pero que las trata De hacerlas lo mejor posible Próximo partido Con Chile Un Chile Que en principio Está tocado Neto Está tocado Salinas Ustedes en el Panamericano Que organizaron En Canelones Estuvieron ahí Finalmente se les escapó De uno Al final del partido ¿Cómo pensás El partido del sábado? Nada La verdad que Es jugarnos Todo Es a lo que vinimos Sabíamos Que el primer objetivo Era Dominicana Que el segundo escalón Era un buen partido Con Brasil Que el tercer escalón Era ganar la Canadá Y bueno Se fueron dando los pasos Hoy por suerte Achicamos un poquito La brecha La verdad que De vuelta Con un Manuel Atler En ese nivel Uno atreve a soñar mucho más Y bueno Y ahora está Chile Que es el rival a vencer Como vos decís Bueno Neto está lastimado Pero está Salinas Esteban Que está teniendo Un muy buen torneo Y Rodrigo Salinas Bueno Hay que ver Creo que estaba Con un problema En el Pino No sé si llegaba Nosotros tenemos que hacer El mismo juego Tratar de ser inteligentes Tratar de no enroscarnos En el juego Que a veces propone Chile De tanta agresión En la defensa Y hacer las cosas bien Y defender como lo hicimos hoy Y ojalá con una tarde Brillante del portero Por último ¿Hay Rudich en la Celeste Para mucho tiempo más? No, no, no Es el último torneo Es el último torneo con Uruguay Ya es algo que Hablé con la familia Hace tiempo Realmente estoy agradecido Al cuerpo técnico Que siempre confió en mí Que me trajo hace tres años Fue todo un proceso Y la verdad que Hay pibes que no vinieron Que están jugando En el Mundial Junior Que tienen mucho futuro Y nada Fue parte de un proceso hermoso Y que termina Cuando termine Toronto Es tiempo de pensar En las finales Teo Por un lado La de la garra Y por otro lado La de los gladiadores Dos Argentina-Brasil Dos Brasil-Argentina Como viene ocurriendo Desde hace un buen rato A nivel panamericano Con situaciones diferentes Por supuesto No comemos vidrio Tampoco vamos a pedirle A la garra Que esté 50 y 50 Pero Se sacaron la mochila Ya no tienen más Eses paracaídas Con los que te hacen Trenar el negro cazón Ya está No tienen que ir Contra el viento Y sabes Como te suelta Como te dispara Como te libera eso Esto no significa Que mañana le pidamos A la chica Que le ganen A las campeones del mundo Pero estoy convencido De un buen rendimiento Por ahí alguno Si sales muy mal Me va a hacer la factura Tengo la sensación De que las pibas Mañana van a dar Una medida mucho más alta Si, la clave estará En el ataque De la selección argentina De la garra Siendo prolijas Buscando opciones De lanzamiento claras Cuidando la pelota No jugando así Esas combinaciones Que en algunos momentos La hemos visto Con el pivote Pero cuando el pivote Está Sobre todo Antonella Mena Está muy tomada Y que forzamos Ese pase al pivote Si logramos No apurarnos En ataque Y sobre todo Ser fieles Al estilo de juego Que ha marcado La garra En este torneo Que ha sido Contraataque Perdón Defensa Y salida rápida Al contraataque Hay chance Pocas Muchas Dependerá Del miedo escénico También de las brasileñas Que hasta ahora Han venido En plan demoledor Pero Que también Una argentina-brasil Hasta que punto Aquel antecedente De Viña No les Hace un poquito De mella Yo creo que hay otra cosa Que es intangible Y por ahí mañana Me tapan la boca Pero La presión La tiene Brasil Ahora ¿Por qué? Porque ellas tienen que Revalidar esta condición De campeones del mundo Así como hoy Argentina A los 40 o 45 minutos Se le movió el barco A los gladiadores Contra Uruguay Por saberse tan superior Y por no poder resolverlo Por ahí Si Argentina le puede plantear Un partido largo A Brasil Le entrará algún tipo de duda Justamente sin tener la duda Que su gran figura Tampoco va a dar A la capitana Sabiéndose tan superior Y no pudiendo Destrabar ese partido No sé Me parece que es el escenario Más venturoso En este sentido Y otro aspecto Además De no perder la pelota En el ataque Sonsamente El tema del repliegue Fernanda Silva Y Alessandra Entre las dos Te pueden hacer 18 o 20 goles Si no corremos para atrás Estamos sonados Si, siempre los entrenadores Decimos que es una cuestión Más de actitud Que de cuestiones físicas Es cambiar el chip Ataque-defensa Volver rápido Y eso es algo que Seguramente Raki Les estará insistiendo Gustavo Les habrá preparado videos Pero después hay que ver Lo que hacen Las jugadoras en la cancha Yo le sacaría una mixta Desde el vestuario Es más Desde la Villa Olímpica Ya cuando venga el micro Le pondría una marca personal A Ana Paula Que es esta piba Que juega Maravillosamente Es la central del equipo Puede jugar lateral izquierda Le sacaría una mixta A ver qué hacen No está duda Por supuesto Ojo Te juntan Por el lado izquierdo De su ataque Y define Dionís Que es la Gerón Fernández Digamos del equipo brasileño Entre uno y dos Del otro lado Y si la juntas A la uno y la dos De tu lado Suelta para Alessandra Pero la sacaría Al cerebro La sacaría a Ana Paula Que es realmente La que hace la diferencia Probablemente uno puede Sorprender Con una cuestión así Más De un rato Del partido Evidentemente Una 5 más 1 Es insostenible A lo largo De los 60 minutos Por el desgaste Y sobre todo Porque los ataques Tienden a organizarse Una vez que ya pasó La sorpresa Y un Brasil Campeón del mundo Con espacios También Hay que tenerlo en cuenta No es fácil Además tiene a su pivo Daniela Piedade No está Dara Pero está Daniela Que se puede hacer Un picnic contra 5 O sea Ahí está la sábana corta Exactamente Entonces No es tan fácil Sobre todo En alto rendimiento Salir a defender A alguien En personal Y dejar tantos espacios En el fondo De la defensa Yo creo que Habrá que ir Cambiando Las defensas Lo mejor Que uno puede Pensar En este tipo De partidos Es que el ataque No se acostumbre A tu defensa Una vez que El ataque Logró Resolver La problemática Que vos le planteás Con un 5 más 1 O con un 6 cero Pues nada Trata de cambiarles Para que no se acostumbre Y jugar en eso Y en la precisión En el contraataque Y sobre todo En una Valentina Kogan O en una Marisol Carratú En porcentajes Del 40 A 50% Como siempre Te gusta decir a vos Necesitamos el partido Perfecto Para igualar Las diferencias Que hoy existen Entre Argentina Y Brasil Y de a poquito Vamos pensando también En el oro De los gladiadores Ellos sí están Un poquito más obligados Más allá de este Baño de humildad Que nos ha pegado Hoy Uruguay Este llamado a atención Para no perder de vista El foco No perder concentración Lo que a mí me preocupa No es los gladiadores Me preocupa Diego Me preocupa la mano De Diego Esa luxación En el índice derecho Que tan relacionada Está con la prensión Y con el lanzamiento El doc nos ha hablado De una luxación Van a hacer una placa A ver cuál es el nivel Le pregunté a Diego Cuando salía Fuera del micrófono ¿Jugás? Me puso una cara Que casi me come el hígado A cinco metros de distancia O sea Para sacarlo a Diego De la cancha Le tendrían que arrancarle El brazo directamente ¿No? Sí También lo escuchamos A Gonzalo Llevándole tranquilidad A la gente Diciéndole tranquilo Que Diego juega Como él mismo dijo Estaré un poco condicionado Pero bueno Es una final Es una medalla Tanto la garra Como los gladiadores Han venido preparándose Para esta ocasión Para el partido De mañana Para el caso de las chicas Para el partido del sábado Para el caso de los chicos Y bueno Nadie se lo quiere perder Digamos Tendrá que tener Alguna lesión Más importante Diego Para los horas De la partida El sábado El señor se llama Teo Lazo Ya lo conocés Detrás de cámara Germán Paez El que edita todo esto Es Leo Anderson Soy Hernán de Lorenzi Mañana te esperamos Desde las ocho Ojo que hay una hora de previa Así que prepará material Tiremos estadísticas Desde las ocho De la noche Hora de Argentina La previa de la garra Por radio Busca los links En handballdeprimera.com Y el sábado también Una hora de previa Esta es por Cábala Por Guadalajara Nos salió bárbaro Una hora de previa Para Argentina Brasil, Brasil y Argentina Por el oro Panamericano Que sea oro Ya río es Hasta mañana